Solo me quita el consuelo de andar pensando en tu nombre, en la mesa en tus besos. ¿Cómo no puedo creer que solo me quita el consuelo? Y de noche cuarto solo, si es que he dormido te sueño, no quisiera despertarme, para seguir de mí. No quisiera despertarme, para seguir de mí. Y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, cuando te me da rabia, me ha tan cerca. Y aunque no quiera decirlo, cada día no hay que ver, cuántas veces, sin querer, nos miramos en silencio. Y entre tu mirar y el mío, dale, dale, me quiero. Y entre tu mirar y el mío, dale, dale, me quiero. Y aunque me vengo, yo me vaya, sabiendo que tienes el dueño, de cantarista samba, cada día no hay que ver, de cantarista samba, cada día no hay que ver, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, cuando te me da rabia, de cantarista samba, y aunque no quiera decirlo, cada día no hay que ver, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, de ma Żeน Girliaturio. y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos a mi ser, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, y si no puedo mirarme, en tus lindos ojos juro, y si no puedo mirarme, ojalá no trairme. Ja, dengan tuido.